Canal Sur avanza. Estos ojos, esta nariz y esta cara la van ustedes a poder ver prontamente en sus pantallas y además también estos decorados que están saliendo delante y detrás de mí. No se lo pierdan, les espero. La Nuestra. La Nuestra. La Nuestra. La Nuestra. Café marcilla el que te hace sentir lo mucho que siempre tenéis en común, el aroma que tienes muy cerca de ti. Café es marcilla, mucho en común. A mi nieta no la llevo al p*** con esta blusa tan sucia. Pero si se la acabo de poner, la ropa de los niños antes de meterla en la lavadora hay que frotarla a mano. ¿Hasta cuándo habrá que frotar? El frotar se va a acabar porque llega VIP automáticas. Usted meta la suciedad y saque solo limpieza. A ver, esa ropa, limpísima, frotando, ¿no? Abuela, con VIP automáticas se acabó el frotar. Con VIP automáticas el frotar se va a acabar, compruébelo. Y ahora, con los envases de Klesa, coleccione juegos de desayuno. Así aligeras tu línea. Comida ligera, gimnasia ligera y agua Fonbella cada día. Fonbella te ayuda a eliminar lo que te sobra cada día. Fonbella, agua ligera, línea ligera. Como siempre, en todo lo que hacemos, ponemos algo que llevamos. Una vieja receta que los libros no cuentan. El cariño. La bella EASO. Como siempre. Estamos de fiesta. Sí, hasta el 17 de noviembre, Prica está de aniversario. Con fantásticas ofertas y muchas sorpresas. No te pierdas nuestros precios de aniversario. Son faburosos. Te esperamos. Porque tú tienes Prica. Si su mujer le envía por un fregazuelos, no se equivoque o se lo pondrá por sombrero. Compre Brillax. Porque Brillax deja toda la casa limpia, más brillante e intensamente perfumada. Brillax. A mí mi mujer me ha convencido. Fregazuelos Brillax. Desastre. No se equivoque. Tú quieres lo mejor para él, papi.